Abo tío, abo tío, abo tío Abo tío, abo tío Abo tío, abo tío, abo tío Lo puedes tomar tú y me lo puedes traer, porfa Se curó, se curó, se curó el de arriba Pero voy a matarlo, po Voy a matarlo, po Riffle, tengo miedo Súbele nomás, súbele, súbele Está hablando, cuidado, está hablando Puso mina, cuidado, puso mina, cuidado Tranquila Mateo a otro Uy, deja robar, mateo Mateo a otro Eh, que me andan robando, ay hermano Hay gente Aquí encontré bala Atención auto Pero deja De verdad, basta Ah, no está Arriba Falta uno Falta otro Dos muertos, falta uno Yo tengo al otro acá Está acá arriba en el techo No, ahora otro, otro Tengo otra acá Cayó, cayó, cayó ¿A dónde es que tú estás? Muerto Marca, marca Acá hay un revivir Vale, ya lo tengo ¿Qué sale que tengo que decir? ¿Qué sale que tengo que decir? Me agaje a otro Tengo todo en el suelo Ahí está esculeado Muerto No tenía nada No tenía nada, güey Puras placas Y un chaleco No tiene plata Murió Cuidado con el ataque Mortero Cagón hueón acá Cagón hueón Y hay uno en el suelo al fondo Arriba a la derecha Abajo hay otro Acá abajo Claro Vale, gracias Venimos a mí Tú primero Y te sobran a la derecha Muerto Y lo que te sobran a la derecha Está bueno Tranquilo, le tiré de ataque a la derecha Cayó, ¿no? Sí Sí cayó No Me reventó Lo maté Igual Igual lo maté Oh, no tengo placa ¿Quién tiene placa? Acá en la ventana Cayó un hueón Cayó un hueón Cayó un hueón en el pecho Cayó otro hueón Un hueón muerto ¿Los mataste? Maté a dos Uno en el suelo Uno arriba Así que voy a luchar Luchéen Luchéen Dos malos Vamos Luchéen Uno Un hueón Un hueón Un hueón Un hueón Un hueón Un hueón No los asusten No los asusten No los asusten Van a morir varios ahí Tu equipo está en la zona segura ¿Tiene un ataque de martero que uno me regale? No lo tengo No lo tengo Tenía uno Vengan 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 Muerto Llegué a 20 Conches Madre mía Está poniendo escuelo a la cosa No Pues si No pasa nada No pasa nada Te ponen Te ponen a reportar A los perros Si te reportaron Jodiste Pero te van a reportar igual Todos te van a reportar ¿Dónde están? No Eso es Llegué a la mano Ahí, ahí, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo En una, escondida en una caja Muerto No vayas a morir Revié, revié Vamos a tomar, avancen, avancen Estamos cagados, les voy a decir, estamos cagados Tengo 21 kills, estamos cagados Escuchame, agarremos el camión, agarremos el camión, háganme caso Poco combustible, súdense rápido, súdense, súdense, súdense rápido Apúrate Tengo poco combustible Vamos a la estación, a la estación Bájense, bájense Vente para acá, vente para acá Acá estamos a salvo La ganamos, ¿no? Sí, la ganamos Viene cayendo gente, viene cayendo gente Muerto Hay uno Muerto, muerto Cuidado, hay un posible enemigo aquí 22 kills ¡Ajá, voy a pasar mi límite! No, madre Se ve conchito madre Está en el cerro En el cerro, en el cerro Y al fondo Allá Y en el cerro En el cerro Donde veníamos Vengan vengan Rubimos por acá Vengan vengan A mi caso por favor Por favor Vengan por acá Por acá Queremos Winona Queremos Winona Puede세� por atrás 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 No nos han visto No nos han visto No nos han visto Pergaste awaits Va a tener el equipo ¡Mátenlo! 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 Queda uno, queda uno. Muerto, muerto. Queda una persona. Está al frente, está al frente, está al frente. Viejo la ganamos, por favor. Nos van a matar, por favor. Muerto. ¡Vamos! 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 ¡Ya Shaggy! ¡Chau! Te puedo ir tranquilo. Te puedo ir tranquilo. ¿Cuántas veces que dice? Gigi. La voy a reportar por hack, no mentira. ¡Reportame! Me la puedo ir chupar tres veces. Igual soy mejor que vos. Voy a estar revisando el Dyson total. ¡Qué buena partía! ¡Hasta de regalo! ¡Está a grabar partía, Juliá! ¡No! ¡No!